...y que nos queremos presentar hace mucho tiempo que no veníamos... ...a un mundo de arte, porque nos han reunido a todos nosotros, sí. Bueno, tenemos algunos amigos que nos acompañaron hoy en el día de hoy, recorrido el Metrocable. Tenemos Daniel, Leonardo allá arriba, que nos conoce bien. A Pascuales, Gustavo, que nos acompañó todo el día. Y Pascuales, que está haciendo una pesquisa, está haciendo una investigación. ¿Urban? URBAN, 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 UTT, lo llamamos UTT. La señora de Metro nos conoce bastante bien. Fuimos los primeros que atacamos este proyecto en Metrocable. Al inicio del proyecto, planteando junto a Odebrecht y junto al Metro, todo el planteamiento de la, digamos, la infraestructura del Metrocable. El proyecto conceptual. El proyecto conceptual. Y en el proyecto conceptual, Metro lo sabe, y venimos a ofrecérselo a la comunidad. Está hecho el proyecto de los pequeños parques, de futbolito, de básquetbol, etc. Todo está previsto en el proyecto. Y nosotros, de hoy, la presentación tan buena del MUTUR y de la comunidad, es decirles que ese proyecto está hecho. Lo que tienen que es agarrarlo y empujarlo para adelante. Y nosotros, si quieren, a través de Natalia, que es nuestra buena amiga de hace muchos años, se los hacemos llegar a ustedes. Nosotros publicamos siempre algunos periódicos. Y tenemos un pequeño periódico folleto de todo ese proyecto de las montañas en Odebrecht. Y el proyecto se llama La Montaña Mágica. La Montaña Mágica porque se va a transformar en el tiempo. Y por eso es mágico. Me parece muy interesante que te diga a ustedes acerca de la experiencia en Medellín. Porque hoy en día, turismo no es crear un ámbito que parece turístico. Los turistas no están... No, su propio... Producción, producción. Nadie que va a montar unos kioscos, vendiendo muñecas de tracos y mermelada, va a traer turistas. Eso no es turismo. Con todo el respeto, para mí no es suficiente. Porque estamos hablando de formación de muchachos, etc. Pero ¿quiénes son la gente que van a venir? ¿Son gente del interior? ¿Son gente de la misma ciudad? ¿De dónde viven esas personas? ¿Quiénes son? Hay que ver quiénes pueden ser interesados en qué. Y aquí yo creo que es el gancho. San Agustín no debería fundar su turismo tanto en su pasado. Porque realmente, con todo el respeto, yo ya conocí San Agustín un poco. En los últimos años, yo he llegado a vez en cuando. En el transcurso de trabajo. La historia de San Agustín, yo creo, es la base de la gente que vive aquí. Pero, con todo el respeto, no es tan interesante para un turista. Lo que es interesante para un turista es la vida hoy en día. Estos son los proyectos turísticos. La gente a lo mejor, hasta del exterior, como el 23 de enero. Nosotros traemos muchísima gente, el 23 de enero, de Ucrania, casi de todo el mundo, porque están interesados en la transformación de un proyecto de bloques modernistas en una ciudad como la otra capa de barrio que sigue funcionando de una manera. Yo creo que San Agustín, con esa inversión de ese eje de los metros cables, que de una manera es algo único, debería alrededor de ese funcionamiento desarrollar un perfil, utilizar ese metro cable, para la colección de los desechos sólidos. Ya hablamos de más oportunidades en eso. Utilizar en la noche las cabinas para bajar la basura. Utilizar las cabinas para vigilancia. Ofrecer los panas en vivo, una transformación que hacen ustedes. Entonces, ustedes no tienen que preparar durante años, limpiando fachadas, el mismo proyecto. Hoy pasamos arriba en misión tricolora, preparando fachadas. La gente va a venir porque quieren ver como las mismas personas, los malandros de ayer, están pisando ahorita con los mismos lentes en la ventana. Eso puede venir en un momento y si viene, fantástico. Pero ustedes tienen que presentar la transformación de San Agustín. Eso sería el problema. Ahora, ¿cómo se hace? Nosotros con el metro cable, incluso conocemos muy bien a los extranjeros que hacen el sistema del metro cable. De hecho, ahorita estamos trabajando con ellos para que las cabinas no sean solamente cabinas para montar pasajeros, sino que atrás, que en los países del norte, las montañas, le ponen los esquí, porque van esquiando por unas montañas para abajo. Aquí le podemos poner un sitio para reconer tanques de agua, para recolección de basura en la parte de atrás, etc. Que esas cabinas no solo sean para transporte de personas. De hecho, el sistema ahorita todavía está en principio, digamos. En pruebas de funcionamiento. Pero nosotros tenemos muchísimas ideas que les podemos dar. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando en Jordania con una comunidad palestina. Refugiados. De refugiados palestinos. 300 mil palestinos en Jordania. Y estamos haciendo el mismo proyecto. Estamos haciendo rutas, uniendo organizaciones, ONG. Estamos conectándolas y creando un plan para que ellos puedan ejecutar. Y creo que otro aspecto interesante es que las instituciones deberían, y nosotros estamos simplemente tirando aquí una bomba en el piso para que exista una T-Pater, porque si todo el mundo está aquí y va a decir, yo estoy de acuerdo, eso no crea discusiones. Entonces, permítanos si estamos un poco más directos a lo mejor, como están acostumbrados. De nuevo, el proyecto Medellín, porque sí es un proyecto que ha creado un turismo. Pero en Medellín, los autoridades, y ese es un aspecto que usted ya explicó, los socios, vamos a decir, principales, pero falta uno. Y Medellín, al final de la línea de transporte, ha creado un gran parque. Y la manera más fácil de llegar a ese parque es el metro cable. Significa que ahorita existen dos polos. Abajo el metro y arriba el parque. Y para llegar al parque uno tiene que cruzar el parque. ¿Pueden ser las transformaciones? Puede ser. Pero existe también un compromiso claro y fuerte institucional. Y ese compromiso debería presentar un cierto liderazgo. ¿Y qué estamos pensando? Por ejemplo, uno de los proyectos más protagonistas de Caracas, yo creo, de Venezuela, son las orquestas juveniles infantiles de Venezuela, la Fundación del Estado. Correcto. Con el maestro Abreo, los jóvenes, con el Gustavo Duramel, etcétera, etcétera. Y San Rodin tiene una larga tradición musical. Y en el proyecto original, y esos son todavía aspectos del proyecto, que pueden revitalizarse, porque la primera fase fue, y fue difícil, ¿no?, poner en funcionamiento el, vamos a decir, la infraestructura. Pero es importante que sepan. El maestro Abreo y los dirigentes en esa época están cambiándose en una cierta manera rotativa, pero en esa época Gustavo López, creo, fue el director. ¿Correcto? El plan fue que Manguitos, que es una estación muy larga, sería una sala de ensayos. Una escuela de música. Una sala de ensayos. Una escuela de música, no solo para gente que van a venir por ahí, pero también para los mismos muchachos de San Agustín. Para que la particularidad de ese sistema, teniendo cinco estaciones, tener una oferta donde los distintos sectores, a través del movimiento del metro cable, pueden aprovechar deporte, cultura, etc., etc., de los mismos, de los distintos áreas asegurados, porque el tema, teniendo cinco estaciones, tener una oferta donde los distintos sectores, a través del movimiento del metro cable, pueden aprovechar deporte, cultura, etc., de los mismos, de los distintos áreas asegurados, porque el tema de la seguridad es importante, y la gente, todos saben, pero la gente habla un poco así, porque es una cosa que puede ser, que le hace, pero la seguridad la trae la programación, los deportes, la utilización de las vías, de las pequeñas, por ejemplo, un ejemplo, habíamos programado en el proyecto del metro, lo pueden ver en el libro, el metro lo tiene, en el libro, pequeños, 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 columnas, en las paredes de la calle abuela, para que la gente de clase, como la UCB, que están los pizarrones, de clase matemática, etc., o sea, que la universidad se convirtiera en todo el sistema, todo eso existe, y la escuela de música, y el manguito tiene un gran espacio, un gran espacio, por abajo, por abajo de la estación, y por eso ustedes están reuniéndose, un cierto liderazgo, una persona, ustedes a lo mejor, yo no sé cómo, no, creo que la persona existe, la persona existe, bueno, existimos, 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 pero alguien que pueda hacer el enlace, con metro, con mintur, etc., sí, somos todos, somos los que quise todo, mire, es que cuando nosotros fuimos para mintur, y ellos en mintur lo saben, allá no fue una persona, se entregó un proyecto, y se recogieron 15 firmas de voceros de diferentes consejos comunales, y se le entregó ese, y ellos al azar agarraron y tomaron el teléfono, y llamaron, por cierto, fue amado. ¿a qué le hacían que...? Algo que me gustaría decir para finalizar, hoy, hoy, hemos visto algo muy interesante, arriba, cerca de la estación, la ceiba, entre la ceiba y el bono de calle, están entregando materiales de construcción, correcto, para reparar casas, etc., y eso es muy interesante viendo eso, pero, recuérdense, para ustedes mismos, y también para posibles turistas, pero no turistas, donde uno está maquillándose, para que el turista va a decir que lindo, es una cosa que tiene que tener un carácter propio, profundamente, de San Agustín, y la gente va a la vería, no tiene que maquillarse y decorarse, pero toma control de los espacios públicos, los materiales no pueden solamente utilizarse, para reparar las fachadas, los techos son importantes, sabemos algunos viviendas son en riesgo, eso es importante, pero inviertan materiales en espacios públicos, porque eso va a cambiar la vida para todos ustedes, va a permitir una circulación más seguro, hemos visto que existe iluminación, y muchas áreas ya están instalando eso, pero hay que hacer eso de calidad, hay que hacer eso de calidad, aunque se derrumpe después, la próxima lluvia de nuevo, y la gente va a venir porque quiere enviar el proyecto de usted, eso es el turismo, no el proyecto terminado, el proyecto en marcha, y eso hay que, aquí o al igual que entran ustedes de nuevo, la imagen que tú das, no necesariamente es la imagen perfecta, tú no tienes que descontar los problemas bajo la alfombra, o bajo el mesón, ustedes deberían definir, mira, ahorita tenemos ese problema, la pasura, tantas toneladas, tantos atracos, etc., y sobre eso trabajamos, y si tenemos éxito, la comunicamos, y si no tenemos éxito, comunicamos también, y probamos otra cosa, ustedes deberían cuestionarse, y eso es el proyecto donde no necesitan muchos fondos, es una, casi un auto-questionamiento, pero presentando hacia afuera, y eso pueden hacer, yo creo, mira, entonces, nosotros, nosotros dejaremos nuestro teléfono, Natalia, lo sabe ella, buena vocera nuestra, nosotros damos clases, en Nueva York, en Suiza, y aquí en la UCB, en la Simón Bolívar, y San Agustín, y San Agustín, bueno, frases nos van a dautear a nosotros, porque nosotros queremos, ver cómo se hace una metodología mejor, para el desarrollo urbano, con la comunidad, no existe, es una materia, una cátedra que no existe, eso lo vamos a construir nosotros. Ustedes no pueden hacer nada, como un error, pero eso no existe, ustedes son el principio pioneros, y eso es algo muy interesante, eso es la comunidad de pioneros, y nosotros dijimos, al principio de ese proyecto, y esa línea queremos regalar a ustedes, y a lo mejor, a lo mejor, mi turismo que han utilizado, San Agustín, no es una montaña llena de casas, San Agustín es una casa, del tamaño de una montaña, y en la calle es su acción. No es una montaña llena de casas, sino una casa, el tamaño de una montaña, y el ascensor de esa casa, es el metodoro. Y con eso ustedes deberían cuestionarse, creando, creando algo con imágenes, a lo mejor tienen cinco o seis fallas, que comunican sus problemas, y sus logros en el tiempo, eso puede ser empezando, creando una particularidad, una originalidad, una razón porque gente, y ahorita estamos hablando de gente de Venezuela, que van a tener mismos problemas, dentro de la ciudad, y a lo mejor como en Medellín, y por eso ustedes también se han ido, venezolanos visitando Medellín, nosotros también, los alumnos de Caracas, agarramos un vuelo para visitarlo, van a venir gente, porque ese proyecto de metro, tiene sus problemas, pero también es un proyecto pionero, todos los pioneros tienen problemas, pero después, pueden copiarlo más fácilmente. Ok, solo queremos agradecerles, que nos dieron este podio, para decirles, que estamos a la orden, para todos los, todos los dibujos. Bienvenido a todos, de verdad, los que nos quieran ayudar, estamos abriendo, asentándonos a una mesa de diario, y trabajar más con una mesa de diario, ese es el deber que tienen, y en el centro de todos, todos los que quieran venir, a colaborar con nosotros, bienvenido. Eso también, eso es la invitación abierta, ustedes pueden tener charlas, dile a la gente, mira aquí, artístas, exacto, plata, pero venga, a todos los que vienen a Caracas. Ya no está ya los bien, ya está ya los bien. Sí, pero, y es una cosa más que se acerque, este, como... y vuelven a ver, y vuelven a ver, los abuelos.